Los magos, los famosos magos de Oriente, buscan y encuentran a Jesús. Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12. Aunque yo sé que nosotros tenemos particularmente nuestras culturas latinoamericanas. Yo me crié en Puerto Rico durante toda mi vida, el 6 de enero, durante el día 5 de enero, pero estábamos buscando la cajita de zapatos para ponerle allí el pasto. Esas memorias no se borran de mi mente. Recuerdo como si fuera el día de hoy que buscábamos la cajita de zapatos. ¿Habrá alguno ahí que lo ha hecho? Déjeme ver por los comentarios si alguno se identifica con eso que se hacía. Por lo menos yo lo hice durante toda mi niñez. Se buscaba la cajita, se le echaba la hierba, se ponía debajo de la cama porque, bueno, ¿quiénes eran los que venían por la noche de la madrugada a buscar ese pasto para sus camellos y dejarnos por allí unos regalitos? Bueno, los reyes magos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ahí se identifica? Déjeme ver por allí si alguien por allí nos dice que también tuvo esa experiencia, si usted le puso pastos a los caballos que tenían los reyes. Vamos a ver por allí si hay alguien por allí. Seguramente que sí. Si usted es boricua y no lo hizo, usted todavía no es ciudadano completo puertorriqueño porque no hay boricua. Bueno, los de mi época, déjeme cambiar esto, porque los nuevos no saben muchas veces que eso existió. Pero los que nos criamos en aquellos años de los 70, de los 80, uy, cómo no, saber los 60. Dios mío, eso como que pasó hace mucho tiempo. Pero anyway, vamos pa'lante, no importa cuántos de nosotros no lo hicimos y no disfrutamos esa niñez, con esa inocencia, haciendo esas cosas y disfrutando esa expectativa que se creaba y se generaba cuando de repente al otro día aparecían los regalos debajo de la cama. Allí estaban, allí aparecían. Bueno, qué muchas tradiciones tenemos nosotros en nuestros pueblos. Hay hasta aguinaldos populares que se refieren a los reyes de oriente, los tres reyes de oriente. El único detallito de eso es que la Biblia nunca dice que eran tres reyes magos ni que tampoco eran reyes. Mateo 2.1 lo dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Note cómo dice unos magos. El término magos viene de la misma raíz que viene la palabra magia, magos. Estas personas eran probablemente magos, astrológicos, hechiceros de Persia, de Babilonia, hasta de Arabia podían llegar. Estas personas observaban las estrellas, eran capaces de predecir eclipses solares y lunares e intentaban predecir también acontecimientos venideros. Daniel capítulo 2 verso 2 los menciona cuando dice que el rey hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Esta gente tenía habilidades, tenían habilidades que a menudo les daban audiencia en las cortes de los reyes por eso es que Nabucco los manda a buscar, por eso es que tenían acceso, por eso es que tenían entrada en las cortes de los reyes y también tenían mucha influencia sobre los pueblos. También hay que señalar que entre los antiguos había religiones muy conocidas. Entre los persas particularmente había una religión que se conocía como el Zoroastrismo y esta religión enseñaba la existencia de dos principios divinos en lucha eterna, uno bueno, creador del mundo y el otro malo. Y ellos enseñaban y creían que en algún momento llegaría un rey que se haría anunciado por una señal en el cielo. Note bien los detalles de las historias. Que se haya calculado que los magos eran tres es sin duda una conjetura que se basa en los tres diferentes tipos de regalos que se mencionan en la historia. Los regalos cuáles fueron oro, incienso y misra. La naturaleza de estos regalos era costosa. El costo, el valor era costoso. Esto no lo podía traer gente pobre. Esto eran regalos caros. Y a la misma vez hace un contraste que nos ayuda a apreciar, mis queridos hermanos, la universalidad, el alcance de la trascendencia de lo que representó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, noten los pastores eran pobres judíos locales, pero estos magos eran ricos, extranjeros y gentiles. Desde el principio se estaba anunciando. Desde el principio estaban las señales, estaban las indicaciones. Desde el principio había algo que estaba sucediendo, que de los dos pueblos haría uno, que derribaría la pared, que aquello que estaba sucediendo allí no era un mero nacimiento, no era un nacimiento más. Allí había algo que trascendería los tiempos, que trascendería la historia, que cambiaría el curso de la humanidad. Jesús vino para todos los hombres, para judíos y también para los gentiles. La estrella que ellos observaron, aquellos magos que dicen que vieron una estrella, y esto ha sido una fuente de conjeturas y cálculos astronómicos. Preguntas que se han hecho a través de la historia. ¿Se trataba esto de un fenómeno astronómico, como si fuera un meteoro, un cometa o una estrella nova? Se calcula, de acuerdo a algunos analistas y algunos historiadores, que el cometa Haley habría aparecido en el año 11 antes de Cristo. O otros dicen que la estrella que los magos vieron fue una luz sobrenatural colocada divinamente en el cielo. También hay que preguntarse si otros, aparte de ellos, también vieron esa estrella. ¿Por qué? Porque cuando leemos bien la historia, parece ser que ellos fueron los únicos que vieron la estrella. Parece ser que fue algo muy personal para ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Herodes le preguntó. Herodes le pregunta cuándo y dónde habían visto la estrella. Por lo tanto, si Herodes le pregunta cuándo y dónde, es muy probable, es muy probable que no era un fenómeno de suficiente importancia como para que otros lo hubiesen notado. Por eso es que debemos recordar que solo porque los magos vieron una estrella brillante en los cielos, no es probable que simplemente se hubieran subido un camello y hubieran seguido las huellas en el desierto. Tenemos que ubicarnos en ese momento. No es como que ellos estaban sentados allí en un restaurancito en el pueblo donde ellos vivían. De repente vieron una estrella, algo se le metió por dentro y lo sacó a caminar. Así no es. Esto debe de haber requerido una preparación. Imagínese viajar meses. Una caravana. Tuvieron que haberse equipado con provisión para el camino. Probablemente reunieron a un grupo considerable de sirvientes. Prepararon todo lo que las bestias de carga iban a necesitar. Aún soldados para luchar contra los bandidos en el camino. Podría haber sido un séquito impresionante. Probablemente por esto es que Herodes y toda Jerusalén, dice en Mateo capítulo 2, verso 3, que se turbaron. Se turbaron porque al ver tanta gente que viene buscando tras una señal que algo había sucedido, les causó una impresión impresionante. Valga la redundancia. Mateo capítulo 2, verso 2, registra que los magos preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Pero imagínense cómo se debe haber sentido Herodes, un rey. Si el rey soy yo, si el que manda aquí soy yo, si el rey en turno soy yo. Cómo que dónde ha nacido el rey de los judíos? Los judíos no tenían rey, no tenían un rey propio. Ellos lo deseaban, pero no tenían un rey propio. Herodes había sido declarado rey sobre la región palestina donde vivían los pueblos judíos. La estrella se guió o no guió necesariamente a los magos a Palestina, aunque la canción también dice que ellos siguieron la estrella. Si fueron guiados por la estrella sin perderse, ¿por qué se detuvieron en Jerusalén para preguntar dónde había nacido el rey? ¿Por qué no los guió hasta Belén? Tal vez se trataba de un fenómeno celeste singular. Por eso, cuando los magos preguntaron dónde podrían encontrar al rey de los judíos, Herodes va, interroga al Sanedrín, que es el consejo de sumos sacerdotes y escribas, para averiguar dónde iban a ser el rey de los judíos. Le aconsejaron que la profecía indicaba que sería en Belén, en tierra de Judea. La ciudad de Belén está situada como a ocho kilómetros al sur de Jerusalén y era la ciudad del rey David. Dios le dijo a David que su descendiente sería el rey mesiánico, que de su trono vendría el Mesías, el salvador del mundo. La estrella que los magos habían visto anteriormente reaparece y estaban ellos gozosos por la reaparición. Aquella estrella, aquella luz parece entonces haberles conducido a una dirección distinta, particular de Belén, donde Herodes les había dirigido y pedido un informe. Noten cómo lo dice Mateo, dice y enviándolos a Belén dijo, it allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso no se lo creía ni él mismo. Era una trama. Él quería saber dónde había nacido ese rey de los judíos. Tal vez la estrella los dirigió a Nazaret, donde José y María y Jesús habían ido a vivir después de su presentación en el templo, según nos dice Lucas capítulo 2, verso 39. El tiempo necesario para que los magos viajaran a Palestina, mis queridos hermanos y hermanas, fue probablemente de muchos meses y posiblemente de más de un año. Así que lo que usted lee en cuatro textos en la Biblia puede haber transcurrido meses y hasta años en su desarrollo. Mateo dice que los magos entraron en una casa, no en un establo. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque a Jesús se le llamó niño del griego brefos, cuando nació, cuando estaba ahora aquí en esta casa, se le llama un niño pequeño del griego paidón. Y ese es el que está presente cuando llegaron los magos. Por lo tanto, hay una gran probabilidad que cuando llegan los magos a Jesús, ya él tenía entre uno y dos años de nacido.